En un rincón lejano Caballero de mi amor Se romperá el hechizo Que en soledad me puso Presa de tu sueño Que dejaré por ti Caballero de mi amor Caballero de mi amor De mi amor Corre por la leyenda Corre en línea recta Solo un beso de tus labios Dará vida a mi corazón Corre por la leyenda Corre, no te detengas Solo un beso de tus labios Dará vida a mi corazón Corre Oh, corre Ven a donde estoy Tu magia ronda el filo Que marcará el destino Señor mío Yo no te olvido Caballero 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 De mi amor Caballero De mi amor Corre en línea recta Corre en línea recta Corre en línea recta Solo un beso de tus labios Dará vida a mi corazón Corre por la leyenda Corre en línea recta Solo un beso de tus labios Corre en línea recta 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 Corre Casalero Corre